Enchufadísimo. Bailando y esperando el resultado. Transmitiéndoles buena onda, alegría, ¿no? Es mucho con lo que conecta la música que hacen ustedes, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Tratamos de hacer siempre música alegre, con canciones, que es lo más difícil para nosotros, hacer música alegre con canciones de amor y esas cosas. Claro, sí. Por ahí comúnmente la cumbia desde el principio está vista como algo de fiesta, donde por ahí las letras no tenían el contenido, eran... Sí, las letras de amor están más ligadas a la música romántica, a lo melódico. Claro, tal cual, tal cual. Claro. Y mezclar esas dos cosas, o sea, hacer un ritmo tropical, divertido, con canciones románticas, es difícil. Un desafío, pero lo logran y muy bien. Sí, sí, por ahora. ¿Qué tal, Caro? ¿Cómo estás? Bien. ¿Ya acá? Sí. ¿Viste qué invitado que tenemos? Es un fenómeno, aparte. Es para bailar. Para bailar. ¿Querés bailar mientras cocinas? Trato de bailar mientras cocinas. ¿Bailar mientras cocinas? A ver, vamos a poner un poquito de música a Caro, pero a ver qué dice que le gusta cocinar y bailar a la vez. Ahí está, mirá. A ver, ¿podés hacer las dos cosas a la vez? ¿Está concentrada? ¿Eh? Toma la pasita. ¿Lo pediste vos? Dos para un lado y dos para el otro, ¿no? Ahí está. Ahí vamos. Muy bien. Bueno, sale más rica, sale más rica la comida. Así con... Con alegría. Con alegría. Con alegría, por supuesto. También es verdad, no quiero bajonearte ni nada, pero tenés que entregar tu plato a los 20 minutos, así que tampoco es cuestión de distraerte. Pero venís súper bien porque tenés las nueve musarelas ahí. Vengo bien, igual creo que lo voy a poner un poquitito en el horno así están calentitas. Bueno, bien, los vemos bien por este lado. Ari, de todo lo que hay hoy, ¿te gusta todo el lomito, por ejemplo? Me gusta todo, pero el lomito es mi debilidad. Ajá. Soy muy de comer carne y... Ahí está jugosito el lomito, ¿no? Sí. Vuelta y vuelta. Sí. Bueno, yo lo iba a hacer en una... ¿Cómo la ves en una sartén de guerra, Sarri? Porque me complicó la plancha. Si no tenés plancha, hacelo en la sartén de hierro porque en otro lugar no sé dónde lo vas a hacer, Ana. Y hacer hay que hacerlos. Exacto, gracias. Bueno, acá todos los integrantes de la cocina, uno, los que están de este lado, la mejor de las suertes. Muchísimas gracias. Vamos a ver cómo están. Este tiene mucha pinta de tierra. Ese está tiernizado, claro, también, ¿no? Grueso es ese, es como más grueso, lo veo. ¿Qué tal? Mira las musarelitas que tiene acá. ¿Esto es tuyo, Andrés, no? No, ese de... Ah, es de flor, flor, que tenés que entregar los 20. Tres, seis, nueve. ¿Están todas? Sí. Sí, sí, sí. ¿Sabes qué te pareces mucho a mi tío? ¿A quién? ¿A tu tío? Ay, no me lo... No sé si será bueno o mal. No, no, no. Escúchame, que es una foto que queremos. Igual, igual. Igual a mi tío Juan. A tu tío Juan. Un saludo al tío Juan. Te juro te vi. A para que somos hermanos y no sabíamos. Mañana nos traes una foto de tu tío Juan. Sí, sí, te voy a traer para que veas que es verdad, porque es muy parecido. Bueno. Suerte, chao. Gracias. ¿Cómo estamos por acá, Julián? Bien, perfecto. ¿Pudiste resolver lo de tus matambres? ¿Eh? Que te ve complicado. No, ahí están. Ahora después les voy a traer. No, bueno, pero viste que estabas con Cris y veíamos, estábamos ahí muy atentos con Ariel, nosotros observándote, y veíamos como que se te levantaba así un poquito. No, hay que ir viendo. Le hiciste unos cortecitos. Hay que ir derechitos. Puse uno más para probarlo. Ah, ok, para que te quede por las dudas. Por las dudas. Bueno, vamos, se te le fue, Julián. Sí, obvio. Así que suerte a todos ustedes también. Bueno, gracias, Cari. Cari, vamos para la zona de degustación porque en breve te van a presentar los platos. Y ahí te quiero ver evaluar, ¿eh? Sí, sí, es increíble.